La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba, no lo protejas. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de esmate de primer año de bachillerato, vamos a explicar el siguiente numeral 2 que tiene que ver con qué. Bueno, pues tiene que ver con que quieren que encontremos lo que es la medida en grados del ángulo teta. Ahora, y nosotros lo vamos a hacer así. No hay que perder de vista de que solamente nos está diciendo que encontremos la medida en grados del ángulo teta. O sea, en el literal A de este ángulo, en el literal B de este ángulo y en el literal C de este ángulo. Vamos a empezar primeramente con el literal A. Según los datos que tenemos, cateto opuesto sobre adyacente, ese sería tangente. Tangente del ángulo teta, por supuesto. El cateto opuesto que es 12, ¿entre qué? Entre el cateto adyacente que es 10. Ahora, ¿y qué te parece si simplificamos mi asistente? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que tiene mitad 6, mitad 5. Entonces me va a quedar tangente de teta va a ser igual a 6 quinto. Luego decimos tangente de teta va a ser igual. Si nosotros dividimos 6 entre 5 y eso me va a dar 1.2. Ahora, luego decimos lo siguiente. Para despejar teta decimos teta va a ser igual. Tangente pasaría a miembro derecho como tangente a la menos 1. ¿De qué? De 1.2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros ponemos con una calculadora científica, segunda función shift, tangente, nos va a parecer tangente a la menos 1. ¿De qué? De 1.2. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 50 puntos. Lo vamos a dejar aproximado a la décima 2. Estaríamos hablando que son grados. Y este sería el valor de teta de literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos echamos el mismo piquete. Bueno, vamos a encontrar lo que es el valor del ángulo teta. Bueno, en este caso, según los datos que tenemos, cateto opuesto sobre adyacente, ese sería tangente. Tangente del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto que es 8 sobre el cateto adyacente que es 11. No hay que perder de vista que esta sería la hipotenusa, ya que aquí tenemos lo que es nuestro ángulo recto. Ahora, luego, ¿y esto a qué va a ser igual? Si nosotros dividimos 8 entre 11, bueno, nos va a dar, ponemos tangente de teta, va a ser igual. Al efectuar esta división nos va a dar 0 punto aproximado a la centésima 73. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para despejar teta, decimos lo siguiente. Teta va a ser igual. Tangente pasaría al miembro derecho como tangente a la menos 1. ¿De qué? De 0 punto 73. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros con una calculadora científica, mi asistente, ponemos segunda función shift tangente, nos va a aparecer tangente a la menos 1. Luego, digitamos 0 punto 73 y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 36 punto que lo vamos a dejar a la décima 1. Estaríamos hablando que son grado. Y esa sería la respuesta del valor de teta de literal B. Y para terminar de explicar ya lo que es este problemita y así poder complacer a los chicos que siempre están sintonizando lo que es el canal Ruga Má, ¿verdad, mi asistente? Bueno, en el literal C, bueno, según lo que tenemos, no hay que perder de vista de que este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Ah, y nos está dando entonces adyacente hipotenusa. Estaríamos hablando entonces de qué? De coseno. Coseno de teta porque no hay que perder de vista de que coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería cateto adyacente que es 8 sobre hipotenusa que es 3. Ahora, si nosotros efectuamos esa división, mi asistente, 8 entre 13, eso nos va a dar, veamos, decimos nosotros, coseno de teta va a ser igual, bueno, estaríamos hablando entonces aproximado a la centésima, 0.62, aproximado a la centésima, si nosotros efectuamos esta división. Luego, para despejar teta, decimos, teta va a ser igual, coseno pasaría como coseno a la menos 1, ¿de qué? De 0.62, y si nosotros digitamos en una calculadora científica, segunda función shift, coseno, nos va a aparecer coseno a la menos 1. Luego digitamos 0.62, ¿y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual, entonces decimos que teta va a ser igual a 51 puntos, lo vamos a dejar aproximado a la décima 7, que estaríamos hablando de grado. Y este sería el valor de teta de literal C. Ahora, sería bueno chicos y chicas que ustedes le preguntaran a su profesor si quieren la respuesta con décima, ¿verdad? Así como nosotros lo hemos dejado, ¿verdad? Y si le dicen que sí, pues ustedes lo van a dejar de esa forma. Ahora, pero si le dicen, no, lo quiero en entero, entonces estaríamos hablando aquí de 50 grados, aquí de 36 grados, y aquí de, aquí sería de 52 grados aproximados, porque se podría aproximar, ¿verdad? Si es que le dicen que quieren que lo deje en entero, pero en lo contrario, si le dicen con décima, pues lo van a dejar así como nosotros lo hemos explicado. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!